Este viernes llega una noticia de lo más inesperada para los seguidores de Paz Padilla. La presentadora y Mediaset vuelven a retomar su contrato laboral. Un movimiento muy inesperado después de que la cadena despidiese a Paz por incumplimiento de sus obligaciones al abandonar el programa dos horas antes y que Paz Padilla interpusiese una demanda al grupo mediático por despido improcedente. Tras aplazarse el juicio, que debería haberse celebrado este mismo viernes, Mediaset ha anunciado que retoma el contrato con Paz Padilla en los mismos términos que tenía antes de su despido. Eso sí, no será de manera inmediata debido a que la presentadora tiene que finalizar compromisos profesionales que ha adquirido en estos últimos meses.